Autoridades de la Empresa Portuaria Nacional informaron de la llegada de un buque de trigo ruso a Nicaragua. La Cámara Nicaragüense del PAN detalló que se trata de un acuerdo suscrito para beneficiar a los panificadores. A sostenibilidad de precios para que no se dispare el precio de las harinas que realmente estaban con un 25% de precios más altos que estaban estables. Tenemos 10 años de estar con un precio de la harina bastante estable, producto de un convenio de Rusia-Nicaragua, pero este es un trigo que se compra de contado, únicamente que puede ser que algún precio preferencial por mercados internacionales. Explica que esto ayudará a la estabilización del precio de los insumos para la elaboración del pan y sus derivados. Sí, ese trigo no es una donación, este trigo se paga y se paga por adelantado. Así ha sido siempre. El convenio con Rusia no es que regalan, no hay donaciones, sino que se compra en mercado internacional, únicamente que por la variedad de trigo, que es un multiuso, que da muchas características para producir pan. Se puede con el mismo trigo, se puede hacer repostería, se puede hacer panas diferentes y permite mayor absorción de agua, por lo tanto tiene mejor rendimiento que los otros trigos que se compran en el mercado internacional. Marcos Medina, Noticias 12.